¿Qué es el sistema agroalimentario? El sistema agroalimentario es estratégico para la economía española. Lo tenemos bastante claro, pero si miramos un poquito al pasado, nos podemos dar cuenta de cómo a comienzos de siglo nuestra economía era una economía que importaba alimentos, nuestra economía era una economía que no generaba en el sector agrario el valor que genera ahora. En toda esa transformación, el servicio de estudios y de publicaciones de Cajamar, lo que ha pretendido es aportar conocimiento que ayudase al sector a realizar esta transformación. Y ese es el mismo enfoque que queremos preservar para el futuro. Los retos cambian. Más que nunca será importante llevar a la práctica esa intención, ese lema, ese objetivo de producir más con menos y para eso tenemos que reforzarnos con todo el conocimiento posible. El reto de alimentar a la población del mundo respetando los límites del planeta es un reto que va a requerir todas las herramientas al alcance del sector. Y esas herramientas vienen, en primer lugar, del conocimiento, hay que arrastrar, seguir estando el servicio de estudios de Cajamar para aportarlo y luego a partir de la transferencia, la formación, la innovación y la investigación.